hola amigos bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial de electrodomótica ramos en esta oportunidad vamos a añadir una cuenta de correo corporativa a nuestro gmail en nuestro celular móvil muy bien si nos vamos aquí donde dice gmail en nuestro móvil y nos vamos aquí por ejemplo configuración o ajustes en este caso ajustes vemos que tengo dos cuentas tengo canal fia roba y me puntocom y tengo admin arroba herramientas para tu taller puntocom voy a añadir una tercera cuenta corporativa le pongo ahí añadir cuentas y no vamos aquí a otro servicio e introducimos el correo electrónico de la cuenta que queremos agregar en este caso esta es la cuenta muy bien esa es la cuenta que quiero agregar entonces le vamos a dar a configuración manual bien y vamos a decir qué tipo de cuenta es es una cuenta personal y map bien entonces para esto tenemos que poner la contraseña la contraseña de nuestra de nuestro correo electrónico en esa cuenta corporativa bien voy a ponerla bien una vez puesta la contraseña vámonos al siguiente bien automáticamente no detecta el servidor de entrada en este caso y nos pregunta si queremos guardar la contraseña en google bueno vamos a guardarla en este caso yo sí lo voy a guardar ustedes pueden elegir que no pero lo voy a dar a guardar y luego a siguiente ya está haciendo los ajustes del servidor de entrada muy bien nos ha salido una nueva pantalla que dice servidor s mtp carpinteria ramos perú puntocom exactamente ha detectado el servidor de correo le vamos a dar luego siguiente bien aquí tenemos la opción que nos unas opciones de cuenta por ejemplo nos dice notificarme cuando hay un correo electrónico está marcado sincronizar correo de esta cuenta también marcado descargar adjuntos automáticamente al conectarme a una wifi lo podemos marcar lo podemos desmarcar yo lo voy a desmarcar para poder descargar los adjuntos manualmente muy bien entonces le damos aquí a siguiente pero antes podemos también configurar aquí el tiempo de sincronización en este caso cada 15 minutos lo vamos a dejar allí siguiente ahora sí bien podemos cambiarle aquí el nombre bien lo voy a dejar yo con ese nombre el nombre de la cuenta también lo podemos cambiar lo podemos modificar lo vamos a dejar todo ahí por defecto le vamos a dar siguiente bien y como ven ahora se ha añadido ya una nueva cuenta bien ya tenemos ahora tres cuentas añadidas a nuestro email cuando tengamos un correo electrónico que nos llegue a la nueva cuenta añadida pues nos notificará muy bien entonces eso sería todo amigos espero que les haya gustado y les sirva este tutorial